Si usted extraña el titular de este espacio, Guillermo Flores, es momento de enlazarnos con él hasta la ciudad de Torreón, porque precisamente por eso nos encuentra en estos días aquí en el estudio. Vamos con él para que nos traiga la información más relevante de lo que estuvieron haciendo por estos días. Guillermo, te saludo con mucho gusto. Hola Catea, muy buenos días. Qué bonito color de vestido traes. Me recuerdas al mejor equipo de fútbol que existe en este país, a las gloriosas Águilas de la América. Muy bien, muy bien conducido ahí el espacio en concreto junto con Ana Karen. Un saludo a ambas. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, muy contentas, pero igual aquí es al pendiente de toda la información que nos trae el día de hoy, Guillermo. Muy bien, vámonos rápidamente con esta entrevista que tuvimos el día de ayer con Jorge Cermeño Infante. Jorge Cermeño es candidato a diputado federal por el Distrito 5 del Estado de Coahuila, con cabecera aquí en Torreón. Él es alcalde con licencia de Torreón y está buscando, está buscando que los torroneses les den el voto este próximo 6 de junio. Declaraciones importantes en torno a la visión que tiene este país, la importancia de que existe un equilibrio de los poderes a nivel federal, que no exista la concentración de liderazgo y de poder solamente en una persona, hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si me lo permiten, vámonos rápidamente con esta entrevista con el candidato del PAN a la Diputación Federal, Jorge Cermeño Infante. Estamos transmitiendo aquí desde la colonia Fraccionamiento Roma, en la plaza principal del Fraccionamiento Roma, y me acompaña, tengo el gusto de estar acompañado por el don Jorge Cermeño Infante, alcalde con licencia de Torreón y candidato a diputado federal aquí por la comarca lagunera. ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, muy bien, Memo. Muchas gracias por que estés aquí con nosotros, pues siguiendo estas campañas tan interesantes en un momento crucial para México. Oye, hablábamos fuera del aire de cómo se transformó el tejido social de esta colonia, que hace dos años yo fui testigo cuando vine a cubrir las inundaciones de Torreón, tres años, el agua nos llegaba a esta altura del pecho, esta colonia se inundaba, literalmente. Sí, fíjate que Torreón tiene gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y colonias como estas donde la gente hace un esfuerzo en su vida para hacerse de una casa, y luego tener la tragedia de que llegan lluvias muy fuertes y te inundas y el agua se te mete en la casa, evidentemente provoca un malestar que es muy entendible. Nos abocamos a hacer obras importantes en estos rumbos de la ciudad de Torreón para tener un nuevo cárcamo que ayudara a llevar el agua, el agua de lluvia, hacia el cárcamo Zaragoza y hacia la planta de tratamiento de aguas. Hicimos obras de drenaje pluvial, cambiamos toda la pavimentación y arreglamos esta plaza. Debo decirte que aquí la gente se organiza, colabora para llevar a cabo una serie de actividades, pero sobre todo con la razón que tenía la gente en su momento para evitar este tipo de problemas que en ciertas partes de la ciudad de Torreón se dan por falta de un buen drenaje pluvial, que ya lo tenemos ahora. Entonces yo espero que ahora que vengan lluvias, pues podamos probar este esquema en donde pues hemos invertido muchos recursos que luego no se ven, pero que están ahí para mejorar la calidad de vida de la gente. Oiga, don Jorge, hace rato antes de entrar aquí a esta entrevista, estábamos ahí con la señora, se puso usted a bailar con alguna, bueno, intentamos bailar porque usted es malo y yo también. Más de 30 señoras tomando clases de baile. Sí, fíjate que esta plaza la arreglamos toda, hicimos esta techumbre, cancha de usos múltiples y todo el día hay clases de zumba, hay aerobics, hay clases de básquetbol para niños, hay torneos de fútbol rápido y se le da un uso muy importante a un espacio como este. Es increíble cuando tú arreglas y pones en buenas condiciones los espacios deportivos, a la gente le gusta. Yo de chamaco jugué mucho básquetbol, fútbol, fútbol americano y cuando yo llegaba a una cancha como esta pues me volví a loco porque no es lo mismo en una cancha fea con un aro ahí desvencijado a jugar básquetbol en una cancha de lujo. No, decían ellas, decían ellas tipo Estados Unidos, ahorita lo comentaron. Sí, 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 la verdad y yo procuro que las instalaciones deportivas que tenemos en Torreón sean de buena calidad para que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes y todo mundo pueda hacer ejercicio y hacerlo en las mejores condiciones. Ok, la administración de los recursos que se cobran por las clases es de los vecinos, también de las clases de fútbol, de las clases de básquetbol, ahorita nos lo platicaba como la presidenta de la colonia, la cancha de básquetbol la puso Soriana y el ayuntamiento puso la obra de drenaje y la techumbre. ¿Cómo se logra hermanar sector privado, sector social y gobierno? Bueno, precisamente el lema de la administración pues es Torreón Ciudad en equipo porque todos tenemos algo que hacer. Las grandes empresas como Soriana, como Simsa, como Lala, como Peñoles, yo les he pedido, a ver, devuélvanle un poco a la ciudad de todo lo que les ha dado, no a mi administración, a Torreón. Entonces con canchas deportivas, con mejoramiento, con obras, yo tengo la colaboración de mucha gente, de muchas empresas. Tú puedes ver aquí, sí tenemos muchos maestros que dan clases de fútbol, de básquetbol, en deportes, en cultura, etcétera, pero no alcanzas a tener para toda la ciudad. Aquí se organizan, le pagan a un maestro lo que la gente viene a disfrutar del deporte. En colonias como estas, por ejemplo, reciben reciclado para venderlo y poder hacer actividades ellos mismos. Entonces en Torreón sí hay un espíritu, digamos, de solidaridad para hacer las cosas y no esperar las dádivas de que el gobierno venga y te arregle todo. Esa es una característica muy especial de Torreón. Y lo puedes ver en decenas y decenas de organizaciones de la sociedad civil que atienden a gente con discapacidad, que atienden a niños abandonados, que atienden a adultos mayores, etcétera, con sus propias actividades y con sus propios recursos, por supuesto buscando la colaboración del gobierno. Bueno, hablamos de equipo, hablamos de trabajar en conjunto y estamos viviendo en un México dividido. Y ahora tú tomas este nuevo reto de buscar una diputación federal en medio de un México dividido. ¿Por qué es buscar ser diputado federal? Porque yo creo que estamos en un momento crucial. O nos vamos hacia un régimen autoritario, al régimen de una sola persona, en donde se hace nada más lo que él quiere, o nos vamos a un México en donde las instituciones se respeten, en donde reforcemos la democracia, en donde existan frenos y contrapesos. Yo creo en eso, yo creo en la participación social, yo creo en un gobierno que promueva el empleo y el trabajo, no un gobierno paternalista que te quiere estar supuestamente solucionando las cosas. La realidad es que nos ha dividido este presidente, se ha metido a los procesos electorales, quiere estar en la boleta, quiere manipularnos a todos y hacernos creer que es el héroe que va a venir a transformar un país en donde ni siquiera nos pregunta si queremos o no queremos ciertas cosas. Oye, Giovanni Santori, este politólogo italiano, hablaba de las dictaduras modernas y cómo ya no son como las dictaduras de antes, las militares. Ahora los gobiernos se empiezan a apoderar de los órganos de contrapeso y se vuelven dictaduras modernas. ¿Estamos cerca de eso en México? Yo esperaría que no, pero pues todos los signos apuntan a eso. Si tú ves el proceso de Venezuela, el país de los más ricos en el mundo, cómo se fue deteriorando su democracia, cómo fue entrando a una dictadura de un gobierno, primero el de Hugo Chávez, después el de Maduro, que se fueron autonombrando para más tiempo en el poder, que acabaron con instituciones como el Congreso, que fueron acabando con muchas cosas y hundieron el país en un caos económico, político. Muchos venezolanos tuvieron que salir del país, millones de venezolanos ya no viven allí y es una pena. Bueno, pues por ahí vamos, por ahí vamos en ese camino y a mí me puede. Yo creo que México no es Venezuela, creo que somos un país con mucho contenido de valor en la sociedad. Espero que no lleguemos a eso y este es un momento propicio para que hagamos un análisis de lo malo que se había hecho ciertas cosas, cómo se pueden corregir, pero cómo las corregimos entre todos. No a capricho de quien está arriba y cree que él va a venir a ser el Mesías que nos va a salvar a todos. En el órgano legislativo tú ya tienes bastante experiencia, tanto como diputado y como senador, ¿no? Así es, yo fui dos veces diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados, fui senador de la República, coordinador del grupo parlamentario, o sea, conozco el trabajo legislativo, el proceso legislativo, sea lo que voy, por eso me interesa y pedí licencia para participar en esta campaña y poder aportar mis conocimientos, mi experiencia, mi amor a México para luchar por el México que queremos dejarle a nuestros hijos. ¿Qué harías llegando a la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, dignificar el trabajo legislativo, buscar participar en las comisiones donde yo puedo aportar por mi experiencia, por mis conocimientos y estar en un parlamento a donde vas a hablar, a donde vas a discutir, a donde vas a debatir los temas importantes de la política nacional para no solamente legislar, sino también ser un buen gestor. Yo quiero ser un buen gestor de Torreón, de Coahuila, de los mexicanos en general, para que cuando tengamos que aprobar los presupuestos de gastos, el presupuesto de egresos, pues lo hagamos pensando en la equidad, que no se castigue la eficiencia, sobre todo de los estados del norte, que no se quiten programas necesarios, como es el Seguro Popular, como es el programa de Fonden, para desastres naturales, acabamos de tener un incendio acá en la Sierra de Arteaga, pues ya no hay recursos para poder combatir esto de manera eficaz y rápida, pues todas estas cosas no se pueden estar litigando así, de una forma irresponsable, como lo ha venido haciendo este gobierno de la transformación de Cuarta. Vas a tener un gobierno federal de Morena, tendrías, y esto sí, yo quiero un congreso equilibrado, la verdad yo como sea no busco eso, y tendrías un gobierno estatal del PRI, ¿cómo podrías trabajar? Como lo he hecho siempre, yo soy alcalde con licencia en Torreón, y tengo un presidente de la República de Morena, tengo un gobernador del PRI, cada quien se hace lo suyo, lo que le toca, lo que le corresponde, me parece que, pues estamos trabajando en favor de la responsabilidad que asumes, yo seré a un diputado, uno más de los 500 diputados que espero no ser del montón, y alguien que vaya a dormirse, o levantar la mano, a probar las cosas de manera responsable, sino a legislar, y representarlos con dignidad, e informarle a la gente qué está pasando, para que podamos aportar lo que sabemos, y tratar de convencer con razones, a quienes serán mis compañeros en la Cámara de Diputados. ¿Qué está en juego este próximo 6 de junio? Está en juego el futuro de México, y el futuro de Torreón. Yo les digo, a ver, en Torreón hemos hecho un cambio muy importante, tenemos que consolidarlo, y en México tenemos que regresar otra vez, a corregir los errores que haya, pero a fortalecer las instituciones necesarias, no puede ser que si no le guste el INE, cuando tardamos décadas y décadas en tener un árbitro imparcial, pues ahora se quiera eliminar el INE porque no le gusta al presidente, o quieres combatir todos los organismos autónomos, imagínate el Banco de México en manos del presidente, pues estaría metiéndole mano a la maquinita para hacer billetes, todo el día, imagínate el INEGI como un órgano manejado desde la presidencia de la República, pues ahora sí que él tiene otros datos, y los datos formales o serios, pues estarían siendo cuestionados permanentemente. Sí, ya no, ahí es cuando me acuerdo que soy economista, y ya no sé cómo medir la economía en este país, normalmente nos enseñaron durante cinco años de la carrera y dos de la maestría, a medirlo con el Producto Interno Bruto, pero él dice que no. Él dice que ya no, que hay que medir la parte social, y lo que no le gusta, pues lo cambia, muy bien, muchas gracias don Jorge por darte el tiempo de esta entrevista, y qué bueno que venimos a las colonias, o sea, tenemos los estudios ya aquí en Torreona y sobre Boulevard Independencia, pero prefiero estar aquí porque vemos si la gente te recibe bien, si te saluda, si o te hace el feo, o te viene y te reclama cosas, aquí es donde se siente realmente cómo eres evaluado por la gente. Es la mejor encuesta en la calle, y yo la tengo todos los días, y nos va muy bien, Gracias. Suerte don Jorge. Gracias, nos vemos, seguimos aquí a través de en concreto por todas las plataformas de A Tiempo.TV, en un minuto regresamos. Esta fue la entrevista que tuvimos con don Jorge Cermeño Infante, alcalde con licencia de aquí del municipio de Torreona, hablando de lo que se está jugando en esta elección del próximo 6 de junio, en cortas, en unas muy cortas palabras, se está jugando el futuro, el futuro del país. Esta fue la entrevista, Katia, muy buenos días. Guillermo, porque sabemos que seguirán trabajando en Torreón, y en los próximos días, pues traemos más entrevistas que son de relevancia, y que impactan a la sociedad al momento de tomar su decisión. Preciosa la panorámica que te enmarca el día de hoy, ahí en mi ciudad natal. Gracias. Muchos, muchos están jugando a estar en el séptimo piso de este edificio, el séptimo piso es donde está la oficina del alcalde, esperemos ver quién va a llegar, si va a llegar Román Cepeda, por el PRI, si va a llegar Marcelo Torres Cofiño, por el PAN, o si va a llegar Luis Fernando Salazar de la Asunción, el papá de Luis Fernando Salazar, que se supone que el día de hoy le van a tirar su candidatura por Morena. Muchos, muchos quieren ocupar ese espacio en esa oficina, en el séptimo piso de este edificio. Gracias, Guillermo. Nosotros nos vemos el día de mañana, y vamos a un pequeño corte comercial, porque ya están con nosotros los candidotes a la alcaldía de Saltillo, Chemo Frausto, y Armando Guardiana, que nos espera para el día de hoy. No se lo pierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!